Y centenares de personas se han manifestado esta tarde en la sede del Palau de la Generalitat Valenciana contra los recortes del gobierno autonómico. Protestan por los ajustes en sanidad, en educación, por los recortes de sueldos funcionarios y por la subida también del IRPF a los trabajadores. La investigación es una de las partidas más sacrificadas por los recortes para compensar en parte ese tijeretazo de 600 millones. Un joven científico español ha puesto en marcha una iniciativa desde luego con éxito porque tiene ya ahora mismo unas 80.000 firmas en Internet. Piden que en la declaración de la renta haya también una casilla para la ciencia. No, no he oído nada. No me suena ni eso. No me suena de nada. Siempre he oído lo de la iglesia, pero de investigación no. Preguntamos en la calle y a nadie le suena, pero en la red está que arde. Miles de personas piden en Twitter y Facebook una casilla para la ciencia en la declaración de la renta. Me parece fenomenal. Me parece muy bien. No es que me parezca bien, es que me parece imprescindible. Fue este físico quien lanzó la idea en su blog. Miguel Ángel Loleyo le gustó y la llevó a Actuable, donde casi 80.000 personas la han apoyado con su firma. Nos sorprende. Yo no esperaba que fuéramos a estar así en los medios de comunicación y ahora mismo estamos rozando en este momento las 80.000 personas. Porque muchos se preguntan si la iglesia tiene su casilla, ¿por qué no la ciencia? Para eso es más importante, en mi caso, que por ejemplo para la iglesia, que igual que se pide para las ONGs o para la iglesia. Pero también los hay críticos. La ciencia dicen nunca puede ser caridad. Los promotores aclaran. Nunca podría sustituir. Existiría un presupuesto fuerte para la ciencia. Es necesario que el gobierno se comprometa con esta cuestión seriamente. Porque con la crisis la ciencia está casi anoréxica. 600 millones en el último recorte. Y los investigadores en la calle o emigrando, como el propio Fran, físico soriano, emigrado a Cambridge. Nos vamos ahora a las urgencias de un hospital, el de Alcorcón en Madrid, para comprobar el colapso que vive estos días. Los trabajadores lo achacan a la falta de medios y de personal. La dirección del hospital...